Que es sumamente necesario que participen, que se sientan parte de la política, que la tomen como suya porque es necesario que entren constantemente nuevas generaciones al ámbito político para que la política se tome aire, crezca, se renueve y sigamos manteniendo este país democrático en donde todas y todas tenemos un espacio para opinar y construir. La política es importante porque es una herramienta, es una herramienta democrática que se nos ha dado y que sin duda que tiene defectos y virtudes, pero es la mejor que conocemos, el sistema democrático que tenemos en nuestro país y la política se ejerce por medio de ese sistema que hoy tenemos. Hemos conocido otros que han dejado mucho dolor y muchas heridas en la sociedad. Tenemos que cuidar este sistema que hoy tenemos y fortalecerlo día a día.